¡Suscríbete! Probablemente muchos de ustedes en este último tiempo estén jugando mecánico, por eso quiero traer algo un poquito diferente, porque si les explico lo mismo que está en todas partes, no se trae nada nuevo. Así que quiero ver esto y con algo muy importante de por medio. Y ese algo es que no quiero repetirles los edificios que está construyendo U-Thermal, uno tras otro, porque eso no tiene sentido, ni decirles el tiempo, eso lo pueden ver ustedes en la repetición. Lo que quiero es que nos cuestionemos por qué está haciendo cada una de las estructuras. Por ejemplo, tiró el gas primero y luego la barraca, lo que significa que el gas va a salir a tiempo para después tener suficiente gas para sacar Reaper y una fábrica en el timing apropiado. Entonces, ya sabiendo eso, sabemos exactamente para qué vamos a utilizar el gas que estamos sacando en este momento. Entonces, si se fijan, cuando está prácticamente a mitad de construcción, empezamos a sacar gas y este también es un muy buen indicador de qué tan bien está nuestro timing con los gases. Y antes que se me escape la idea, también les quiero decir que es muy importante cuando ustedes estudien un build order, no exactamente entender y meterse en su memoria a qué minuto tiene que caer cada estructura. Porque si su rival les hace un ataque, los molesta, ustedes se distraen, tienen que ser capaces de volver y seguir ejecutando su build order o su orden de construcción una vez ese ataque haya pasado. Por lo tanto, tienen que ser capaces de adaptarse y para eso hay que entender muy bien el build antes de simplemente ir y ejecutarlo. Entonces, ya vimos. Primer Reaper en construcción, después de eso, la expansión natural, ¿cierto? Directamente abajo. Y con este bloqueamos, obviamente, la entrada de la principal, con el supply depot, obviamente no queremos quedar supply block. Ahí viene entonces el segundo Reaper y eso es lo interesante de este orden de construcción. Generalmente es solo un Reaper el que se saca para ir a escrautear. Entonces vamos a tener dos Reapers, pero ¿cuál es el propósito de estos Reapers? Ya lo vamos a ver. Eso va a ser lo importante. Queremos ver para qué el jugador Terran está sacando estas unidades y vamos a tratar de cuestionarnos eso en cada una de las unidades y estructuras. Así que ya con el primer Reaper, si lo seguimos, podemos ver inmediatamente cuáles son sus intenciones. Por ahora solo Scout se va a encontrar con muchos Serglings, por lo tanto, seguir metiéndose a la base no tiene mucho sentido. Y ya habíamos mencionado antes, obviamente, la fábrica y un tercer centro de mando. Así que es un orden de construcción bastante greedy, como se conoce, bastante codicioso. Por lo tanto, va a querer tratar de sacar la mayor cantidad de economía, sin olvidarse que vamos a necesitar un segundo Gas. Así que si se fijan, alrededor del minuto 3, con ese Jarras que yo he hecho de los Reapers, no ha recibido absolutamente nada de ataque. Por lo tanto, tercer centro de mando y vamos hacia el Gas. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué quiere más Gas? Si está sacando un tercer centro de mando, casi todos sus recursos deberían ir a Helions, que no consumen tanto Gas, y a VCS. Pero ya ahora vamos a ver cuál es la continuación. Y ahí viene entonces, clarísimo, un Starport. Si está sacando un segundo Gas, y esto también se lo digo para su rival, si vienes, te das cuenta que hay un tercer centro de mando y un segundo Gas, es porque obviamente quiere utilizar ese Gas en algo adicional. Generalmente cuando hay un tercer centro de mando, como estábamos diciendo, siempre va a hacer toda la atención hacia el juego económico. Y por ejemplo, quizás defenderse con Bunkers, o los Helions que en realidad consumen poco Gas. Entonces si hay un segundo, hay que fijarse bien qué es lo que va a pasar. Entonces en este momento, si se fijan, Cham entra, alcanza a ver el Starport, ve también que hay un Tecnolab, y es el primer Tecnolab que aparece. Por lo tanto, sabe que no hay nada más en desarrollo, ve el cambio, así que Cham ve absolutamente todo, tiene toda la información que necesita. Y esto es obviamente un Libertador. Y el Gas Extra que teníamos, fíjate que U-Termal queda casi en cero, así que ocupa casi todo su Gas. Lo va a sacar entonces para desarrollar la invisibilidad de las Banshees. Ahora, generalmente un jugador Terran intenta sorprender con esta estrategia, pero en este caso U-Termal sabe que lo están scauteando. Y aún así dice, bueno, la voy a ejecutar igual, no se va a retractar, no va a intentar hacer nada diferente, simplemente va a intentar destruir esto. Pero va obviamente por ese vikingo primero para eliminar este Overlord, y los que vayan al paso de la Banshee. Pero, obviamente, esto ya está completamente detectado. Ahora inmediatamente Cham debería empezar a retirar esos Overlords, pero también, el vikingo no por eso tiene que dejar de atacar. Así que, ahora sí viene la Banshee, por supuesto que va a salir casi al mismo timing que la invisibilidad. Y empezamos a llenar con más barracas. No necesitamos más gas aún, por lo tanto, no íbamos a sacarlo hasta que saquemos nuestro doble centro de ingeniería. Así que va por el doble centro de ingeniería, Full Upgrades, y en ese mismo momento sacamos los dos gases en la natural. Cuatro gases por ahora deberían ser suficientes para el juego económico que vamos a intentar hacer. Así que, se fijan, ya tenemos toda una buena cantidad de estructuras y buena variedad de estructuras. Hay Starport, hay una fábrica que nos va a permitir sacar tanques. Inmediatamente, se fijan, rotamos entonces el Starport, que sacamos solo una Banshee. Sacamos ese Starport, lo intercambiamos por la fábrica para poner nuestra producción de tanques. Y ponemos muchas barracas. Una de las barracas, obviamente, tiene que estar en el Technolab para sacar Steampack. Y el resto, lo más probable es que todo esté en esos reactores. Ahora, viene la Banshee con Cloak. No va a ser mucho, pero ya forzó también esporas, que no es malo. Y por cierto, quería destacar algo aquí. Esta espora ninja por parte de Chan, muy buena, muy bonita. Y Utherman la alcanzó a ver a tiempo, pero de todas formas recibió algo de daño extra en esa Banshee. Ahora, si se fijan, la intención de esta Banshee no es necesariamente entrar a la línea de mineral. Ya sabía que la habían escauteado, ya sabía que era lo que se venían. Así que, se va a llevar una reina prácticamente gratis. Quizás una segunda. La verdad es que yo sé que no, así que se las spoileo. No se va a llevar más. Pero de todos modos, ya hizo más daño. Ya hizo una buena cantidad de daño. Ahí cae, lamentablemente, por un pequeño error de micro. Pero no intentó llevarse trabajadores porque sabía que estaba de más. Se llevó una reina. Y simplemente intentó mantener una presión, ¿cierto? Sacar un poquito de control. Además de las esporas que forzó en cada una de las bases y una adicional. Son cuatro trabajadores menos. No es malo para la Banshee. Intenta ver un pequeño run by, ¿cierto? Como decimos nosotros de Zerglings. Que es que intenta entrar a la base natural. Creyendo quizás que su rival no estaba prestando atención. Pero U-Termal estaba muy activo también con eso. Así que volvemos de nuevo al orden de construcción. Si se fijan, son muchos marinos. Marins. Y tanques. Así que por ahora, una sola fábrica y el puerto estelar, el starport con reactor, full medivax. Y ahora tomó los dos gases adicionales de la tercera base. ¿Por qué? Eso es lo más importante. Porque está sacando una segunda fábrica para seguir con esos tanques y la producción constante de medivax. Es muy importante cuando un Terran va biológico, tener una altísima cantidad de medivax. Y siempre tener los upgrades. Así que el 2-2 y el 3-3 tienen que venir uno tras otro. Termina el 1-1, vamos por el 2-2. Y eso obviamente significa sacar la armería. Así que termina el 1-1, nos vamos por el 2-2. Y si se fijan, es un juego bastante pasivo. Incluso Cham dice, ¿dónde está tu jarrás? ¿Cierto? ¿Dónde están esas molestias que estás haciendo por un lado y por otro? Y U-Termal le dice, jarrás is overrated. Entonces, aquí hay dos puntos súper importantes. Uno, que Cham no está presionando. Por lo tanto, él sabe que tiene que ganar en un juego macro. Sabe que le scoutearon la Banshee en un principio. Que no iba a hacer daño económico. Por lo tanto, él le da cierta comodidad al Zerg. Se la entrega y le dice, tú también puedes ir macro. Pero él, por su parte, no se queda atrás. O sea, no va a intentar darle espacio al Zerg. Y después decir, ok, ahora voy a intentar castigarte por haberte dado ese espacio. Porque no va a funcionar. El Zerg va a haber sacado una buena cantidad de obreros. Y después, cuando se sienta cómodo, decir, ok, ya tengo suficiente. Va a sacar ejército. Nunca se va a quedar sacando drones hasta que lo vengas a atacar. Sacando obreros hasta que lo vengas a atacar. Por lo tanto, si pierdes la ventana, lo mejor que puedes intentar hacer es volver al juego macro lo más posible. Y fue en realidad lo que planteó U-Termal desde un principio. Mejoras, back to back, ¿cierto? Una tras otra. Eso era muy, muy importante. Y ahí también va por las mejoras hacia los tanques. Hay un enfrentamiento acá en el medio del mapa. Donde U-Termal pierde prácticamente todos sus Helions. Pero decide salvar a todos sus Marines. Y eso es muy importante. Cuarta base. Y aquí es cuando en realidad el Build Order ya se pierde. O sea, ya no importa tanto la cantidad de estructuras que se venga ahora. Sino por qué la está sacando. Así que si se fijan, la producción por ahora es puros Marines. Solo Marines y tanques. En base a lo que ha visto. Y eso igual es muy importante que ustedes lo entiendan. Cuando estén analizando un orden de construcción. Es muy importante ver que la estructura que está sacando. Y generalmente son una respuesta a algo. Puede ser respuesta a que tengo muchos minerales. Y que no he sacado cierto... Que no tengo la capacidad de producción suficiente. Con las unidades que tengo ahora. O en respuesta a lo que está haciendo mi rival. En este caso, Champ tampoco lo ha presionado mucho. Por lo tanto, tiene su economía intacta. Y aquí, por cierto, hay una jugada muy bonita por parte de U-Termal. Que se toma el tiempo suficiente. Y fíjense, lo va a hacer muy bien. Elivina absolutamente todo y gratis. Prácticamente. Ahí comete un error. Pero prácticamente gratis. Muy buen trabajo. Incluso con sus tanques en modo de asedio. Muy tranquilo. Fíjense lo rápido que Champ va por su Hive. Muy rápido. Y eso te dice el espacio que le dio U-Termal. Ahora, el 3-3 viene en camino. Y en ese mismo momento U-Termal empieza a atacar. Es crítico este timing. Porque va a mantener presión. Va a estar intercambiando ejército. Así muy... De forma muy eficiente. Hasta que tenga el 3-3. Y ahí se va a poner agresivo. Tanques. Marines. Medivacs. Nada más. Eso ha sido todo lo que ha producido. Fíjense como U-Termal también tiene una gran cantidad de gas ahí que se salva. Y es en realidad porque no la puede gastar. No tiene tanta producción de tanques. Y también. Bueno, ya está 200-200. Se viene un enfrentamiento bien grande acá. Que la verdad Champ ejecuta bastante bien. Pero fíjense también que está fuera de creep. A pesar del buen juego macro que le ofreció U-Termal. Champ nunca expandió tanto el creep. Y bueno, los scans y el push que hizo anteriormente. Sirvió para limpiar esos tumores de talo. Este enfrentamiento me llamó la atención la primera vez que lo vi. Porque como que regala una gran cantidad de Marines. Pero... Y parecía que Champ iba a poder presionar. Pero no había nada detrás de esto. O sea, eso era lo último que le quedaba a Champ. Por lo tanto, esa presión fue muy buena. Y atrás. Seguimos apretando la A y la S. Tanques y Marines tienen que salir al máximo. Así que producción máxima de Medivacs. De Marines. De Marines. Y de tanques. Fíjense que el 3-3 está ahí a mitad de producción. Y U-Termal. Y ya se empieza a poner un poquito más agresivo. Sin perder mucho. Y el posicionamiento empieza a ser crítico. Quinta base en camino. Pero si se fijan. La producción ha sido prácticamente la misma. Desde cuando ya se planteó ese juego macro. O sea, agregó esa segunda fábrica. Y ahí se ha mantenido con todas sus barracas con reactor. No recibió daño económico. Por lo tanto, es una ejecución del orden de construcción bastante simple, ¿no? Porque no tuvo que adaptarse a nada. Y su composición, Marine Tanque, estaba perfecta para lo que plantea Champ con Zergling, Begling, Hydra. Así que no tuvo necesidad de sacar Widowmines, ni más Hellbats, ni ciclones, ni nada. Así que se mantiene con esa estrategia. Y teniendo toda su producción lista, entonces ya está listo. Así que van a ser cuatro fábricas con el Technolab. Y aquí es porque ya sabe que está llegando un juego late. Donde su rival está yendo a hidraliscos, pero con todo. Por lo tanto, los tanques van a ser cruciales. Y fíjense cómo empieza a posicionar uno tras otro. Y ya, obviamente, dejando un poquito el orden de construcción de lado. Porque a esta altura sabemos que todo es fábricas, Marines y el puerto estelar. Y ya está a punto de terminar ese 3-3. De hecho, ya termina ese 3-3. Por lo tanto, estos Marines están bien fuertes. Y aquí es donde se empieza a poner un poquito más agresivo. Sabe que puede hacer enfrentamientos costo eficientes. Y aquí hay algo que me gusta mucho por parte de U-Termal. Y por eso terminé eligiendo esta repetición. Y es, fíjense el posicionamiento de tanques que va a tener. Y la presión que ejerce contra Champ. Siento que Champ podría haber tenido otras cosas que hacer en el enfrentamiento que vamos a ver ahora. Pero siento también que U-Termal presionó muy bien una base crítica para el Zerg. Y por eso al final se termina comprometiendo Champ con ese ataque. Y también fíjense, nuevamente el creep. La presión constante que tuvo U-Termal en esta parte del mapa. Hace que no hay absolutamente nada de creep en esta área. Así que fíjense cómo están los tanques. Muy, muy bien posicionados. Y también aquí es cuando U-Termal uno se da cuenta como Terran. Porque estoy presionando y Champ está tranquilo. Como que no quiere entrar, ¿cierto? El Zerg no quiere entrar. Eso significa que lo más probable es que se esté posicionando mejor. O que esté esperando algo. Y en este caso nosotros podemos ver que está esperando los ultraliscos. Entonces cuando se viene el ataque con ultraliscos uno dice. Aquí tengo que afirmarme y ver qué pasa. Pero entre libertadores. Y miren este posicionamiento de tanques. Pero muy lindo. Y no había nada que presionar a los tanques. No había mutas. No había absolutamente nada. Incluso ni siquiera habían tantos Zerglings. Todos se derriten instantáneamente. Y Champ se da cuenta. Y le va a dar el GG instantáneamente a U-Termal. Así que esta partida en realidad parte bien estándar. Pero quise ocuparla para explicar el orden de construcción. Que era bastante simple. Pero que también nos da una visión completa de por qué se hace cada una de las decisiones. Desde el gas hasta qué cantidad de barracas y de fábricas voy a tener. Hasta cómo ejecuto mi ataque y cómo se adapta. Así que eso es una partida bien interesante pero bien simple. Porque ninguno de los dos presionó mucho económicamente al otro. Pero sí hubo muchas lecturas. Y lo otro es que ellos se conocen bastante también. Entonces saben cuál es la mejor opción para enfrentarse a estos rivales. Pero el opening con los Reapers que no son agresivos. No intentan llevarse trabajadores sí o sí ni una reina. Pretenden scautear. Saca dos para generar una sobre reacción. Después una Banshee que viene simplemente a presionar. A molestar con ese vikingo para llevarse los Overlords. Si volvemos atrás en la partida. No hubo drops. No hubo run by the Hellions. Simplemente fue un posicionamiento. Un ataque macro bien fuerte por el medio del mapa. Y eso es algo que en el ladder nos va a servir mucho. Para seguir mejorando nuestras mecánicas. Y responder de mucho mejor manera. Siempre hay escapes. Si mi ataque principal no está funcionando. Puedo dropear. Puedo irme por otra parte. Mantener mis tanques bien posicionados. Pero siendo una partida muy limpia. Hay una muy buena ejecución por parte de U-Termal. Con su orden de construcción. Así que espero eso les haya servido. No simplemente el orden de construcción. Sino el por qué elige esos edificios a ese timing. Es muy importante que tomen eso en consideración. Cada vez que vean una repetición. Para mí ver un Build Order en alguna página. Y repetirlo como una receta. No sirve mucho. A no ser que sea un Build Order. Que tenga involucrado un push. Es decir. Que yo repito esta receta. La ejecuto. Y al final tengo que hacer un ataque. Con el que si gano. Gané. Y si no gano ahí. Entonces quedo muy atrás. Ahí es donde hace sentido seguir la receta. Pero si es algo que nos va a llevar a un juego más macro. Hay que entender. Por qué estoy sacando esas estructuras. Qué pretendo hacer con esas estructuras. Y qué pretendo hacer con las unidades que salen de esas estructuras. Eso es lo más importante. Porque no es lo mismo que la receta diga. Sacar dos Reapers. Y después enviar esos Reapers al suicidio por Scout. Que decir. Está tranquilo. Mantén los Reapers con vida. Porque queremos molestar a una tercera. O queremos eliminar al Drone. Que va a ir hacia la tercera. O vamos a ocupar esos Reapers. Para posiblemente defendernos de un ataque de Zerglings. Cosa así. Por lo tanto. Cuando analicen un orden de construcción. No solo vean. Cuál es el orden. Y cómo se crearon. En qué momento se crearon las estructuras. Sino que por qué las está creando. Y qué va a hacer con ellas. Tanto en el juego temprano. Mediano. Y tardío. Muchas gracias por haber visto este video de orden de construcción. Espero les haya servido un poco. Para entender mejor cómo analizar una repetición. Y analizar esos Build Orders. Como se conocen. Antes de simplemente repetirlo y ejecutarlo en el ladder. Nos veremos en otro video. Aquí en Demon Swap TV.